Dragonlance, la forja de un túnica negra 3. Thrice Lee, Mago Guerrero. Margaret Quaís y Don Perri, 1999. Audiolibro editado por, Juan Pablo Flores Montaigne. Padre, el amo del calabozo, 2022. Cita. No me interesa tu nombre, túnica roja. No quiero saberlo, si sobrevives a las 3 o 4 primeras batallas. Entonces, tal vez, te lo pregunte, pero no antes. 3. Solía aprenderme los nombres, pero era una maldita pérdida de tiempo. No bien acababa de conocer a un pipiolo, estaba listo y tieso en mis brazos. Ahora ya no me molesto. Orkin, Maestro Hechicero. 1. La niebla envolvía la torre de la alta hechicería de Guayret, y caía una fina llovizna que brillaba en las ventanas divididas por el parteluz. Las gotas que se acumulaban en los alféizares de piedra rebosaban y se escurrían por las negras paredes de obsidiana de la torre hasta el patio, donde formaban charcos. En ese patio había una burra y dos caballos cargados con petates y alforjas, listos para emprender viaje. La burra tenía gacha la cabeza, las orejas caídas y el lomo combado. Era un animal malcriado al que le gustaba la avena seca, un establo cómodo y caliente, una calzada soleada y un paso de marcha sosegado y fácil. Jenny no veía razón por la que su amo tuviera que viajar en un día tan húmedo, así que se había resistido tercamente a todos los intentos de sacarla del establo. El corpulento humano que había tratado de hacerlo se estaba flotando ahora el muslo contusionado. La burra seguiría todavía dentro de la cálida cuadra, pero había sido víctima de una treta, una sucia artimaña que le había tendido el humano corpulento. El aroma fragante a zanahoria, el jugoso olor a manzana. Eso había sido su tentación y su perdición. Y ahora estaba bajo la lluvia, sintiéndose explotada y completamente decidida a hacérselo pagar al humano grande, a todos ellos. El jefe del conclave y señor de la torre de Guayret, Parzalían, observaba a la burra desde la ventana de sus aposentos, en la torre norte. Vio agitarse las orejas de la burra, y se encorgió en un gesto reflejo cuando la pata izquierda trasera del animal soltó una cosa a Karamon Majere, quien estaba intentando por todos los medios sujetar un fardo en la silla de la burra. Karamon, que ya había sido víctima del animal una vez, estaba ojo a visor y también había visto el revelador movimiento de las orejas, comprendió lo que presagiaba y se las arregló para esquivar la cos. Luego acarició el cuello del animal y sacó otra manzana, pero la burra agachó la cabeza. A juzgar por su actitud, pensó Parzalían, y sabía bastante sobre burros aunque pocos habrían imaginado tal cosa, la enojariza bestia se estaba planteando tirarse al suelo y revolcarse, tan tranquilo, sin darse cuenta de que el equipaje que con tanto esmero había colocado estaba a punto de aplastarse y soltarse, por no mencionar que se empaparía en algún charco, Karamon empezó a cargar cosas en los dos caballos. A diferencia de la burra, los caballos se alegraban de salir del aburrido confinamiento de los establos, y estaban ansiosos de emprender un trote vivo y de tener la oportunidad de estirar los músculos y cambiar de aires. Retosaban, piafaban y caracoleaban juguetonamente sobre el adoquinado, soplaban y rebufaban a la lluvia, y miraban anhelantes hacia las puertas y la calzada que se perdía en la distancia. También Parzalian miraba el camino, pero era otro, el del futuro. Podía ver donde conducía, y con mucha más claridad de lo que otros podían verlo actualmente en crime. Veía las duras pruebas y las penalidades, veía el peligro. También veía la esperanza, aunque su luz era tan tenue y débil como el mágico fulgor irradiado por el cristal que coronaba el bastón del joven mago. Parzalian había pagado un precio terrible por esa esperanza y, de momento, su luz titilante solo le revelaba más peligros. Empero, debía tener fe. Fe en los dioses, en sí mismo, en aquel que había elegido como su espada de combate. Su espada de combate estaba en el patio, bajo la lluvia, sacudido por la tos, tembloroso y helado, observando como su hermano, que cojeaba levemente a causa del muslo contusionado, preparaba los caballos para el viaje. Un guerrero como el hermano habría rechazado de plano una espada así ya que, por las apariencias, todo parecía indicar que era débil y quebradiza, propensa a romperse con el primer golpe. Quizá Parzalian conocía mejor esa espada de lo que la propia arma se conocía a sí misma. Conocía la férrea voluntad del alma del joven mago, que al haberse templado con sangre y fuego, moldeado con el martillo de la fe y enfriado con sus propias lágrimas, era ahora una hoja de acero excelente, fuerte y afilada. Parzalian había creado un arma de manufactura excepcional, pero, como todas, tenía doble filo. Podía utilizarse para defender a los débiles y a los inocentes o para atacarlos. Todavía ignoraba cuál de esos filos utilizaría la espada, y dudaba de que lo supiera ella misma. El joven mago, vestido con su nueva túnica roja, unas ropas de confección casera, sin adornos, ya que no disponía de dinero para comprar otras mejores, estaba de pie, encogido, debajo de un gran rosal trepador que florecía en el patio, buscando el escaso abrigo que podía ofrecerle de la lluvia. Los débiles hombros se sacudían de vez en cuando por la tos, y el joven se llevaba un pañuelo a la boca. Cada vez que esto ocurría, su hermano, saludable y robusto, hacía un alto en la tarea para volver la cabeza hacia su frágil gemelo y observarlo con ansiedad. Parzalian podía ver que la irritación ponía tenso al otro joven, podía ver sus labios moviéndose y casi escuchar la seca increpación a su hermano para que continuara con su trabajo y lo dejara en paz. Otra persona salió presurosa al patio, justo a tiempo de impedir que la burra tirara toda su carga. La aparición de Antimodes, un hombre de mediana edad, pulcro y atildado, vestido con ropas de color gris, ya que jamás estropearía su túnica blanca con la suciedad de los caminos, y una capa con embozo, resultó grata. Su buen talante pareció borrar de un plumazo la lobregués del día, reprendió a la burra, bien que al tiempo le acariciaba las orejas, y luego dio instrucciones sobre alguna cosa del equipaje al gemelo robusto, a juzgar por la gesticulación de sus manos. Parzalian no oía la conversación, pero sonrió al observarlo. Antimodes era un viejo amigo, así como mentor y patrocinador del joven mago, Antimodes alzó la vista hacia la torre norte, a la ventana desde la que miraba Parzalian. Aunque no podía ver al jefe del conclave desde donde se encontraba en el patio, sabía positivamente que Parzalian se hallaba allí y que estaba observando. Antimodes frunció el ceño con enojo, asegurándose de que Parzalian se diera perfecta cuenta de su enfado y desaprobación. La lluvia y la niebla eran obra del jefe del conclave, desde luego, ya que controlaba el tiempo que hacía en la torre de la alta hechicería y los alrededores. Podría haber despedido a sus invitados con un sol radiante y una temperatura primaveral de haber querido. En realidad el malhumor de Antimodes no se debía al mal tiempo. Era una mera excusa. La verdadera razón de su enojo era su disconformidad por el modo en que Parzalian había llevado a cabo la prueba del joven mago en la torre de la alta hechicería. Era tan fuerte su desacuerdo que había arrojado una nube sobre la larga amistad de los dos hombres. La lluvia era la forma de Parzalian de decir, comprendo tu preocupación, amigo mío, pero no podemos vivir todos los días bajo un sol radiante. El rosal necesita lluvia para sobrevivir, además del sol. Y este tiempo lóbrego, esta oscuridad deprimente no es nada, amigo mío, comparado con lo que está por llegar. Antimodes sacudió la cabeza como si hubiese leído los pensamientos de Parzalian y se dio media vuelta, malhumorado. Siendo un hombre práctico, pragmático, no apreciaba el simbolismo y le molestaba verse obligado a emprender viaje calado hasta los huesos. El joven mago había estado observando atentamente a Antimodes. Cuando este se dio la vuelta y continuó apaciguando a su irascible burra, Raistlin Majere alzó los ojos hacia la torre norte, a la misma ventana tras la que estaba Parzalian. El archimago sintió la mirada de aquellos ojos, unos ojos dorados, cuyas pupilas tenían forma de reloj de arena, tocándolo, clavándose en su carne como si la punta de la espada hubiese hendido su piel. Los ojos dorados, con su visión maldita, no dejaban traslucir nada de los pensamientos que había tras ellos. Raistlin no entendía totalmente lo que le había ocurrido, y Parzalian temía el día en que el joven llegara a comprenderlo. Pero eso había sido parte del precio. El archimago se preguntó si el joven mago estaba amargado, resentido. Su cuerpo había acabado destrozado y su salud había quedado quebrantada de manera irremediable. De ahora en adelante sería una persona enfermiza, presa fácil de la fatiga, atormentada por el dolor, dependiente de su hermano más fuerte. El resentimiento sería natural, comprensible. O empezaba a aceptar su sino. Opinaría que el excepcional acero de su hoja había valido el precio pagado. Seguiramente no, aún desconocía su propia fuerza. Ya tendría tiempo de enterarse, si los dioses querían. Estaba a punto de recibir la primera lección. Todos los archimagos del conclave habían participado en la prueba de Raistlin o se habían enterado de lo ocurrido en ella a través de sus colegas. Ninguno de ellos quiso tomarlo como aprendiz. Su alma no le pertenece, argumentó Ledane, de los túnicas negras, y quien sabe en qué momento vendrá a reclamar su dueño lo que le pertenece. El joven mago necesitaba instrucción, necesitaba adiestramiento no sólo en la magia, sino en la vida. Parzalían había llevado a cabo ciertas indagaciones con discreción y dio con un maestro que confiaba le pudiera proporcionar el curso de aprendizaje más adecuado, un instructor insólito, pero en quien Parzalían tenía mucha fe, aunque el propio interesado se habría quedado atónito si se lo hubiese dicho. Siguiendo las instrucciones de Parzalían, Antimodes había preguntado al joven mago y a su hermano si estarían interesados en viajar hacia el este durante la primavera a fin de recibir entrenamiento como mercenarios en el ejército del renombrado varón Aiver de Arbolongá. Ese entrenamiento sería el ideal para el joven mago y su hermano guerrero, ya que necesitaban ganarse la vida, y a la par estarían puliendo sus aptitudes. Aptitudes que serían necesarias más adelante, a menos que Parzalían estuviese muy equivocado. No hacía falta apresurarse. Era otoño, la estación en la que los guerreros empezaban a pensar en dejar a un lado sus armas y comenzaban a buscar un sitio cómodo donde pasar los fríos días del invierno junto al fuego, contando historias sobre su propio arrojo. El verano era la estación de la guerra, la primavera, la estación de los preparativos para la guerra. El joven dispondría de todo el invierno para restablecerse. O, más bien, tendría tiempo para adaptarse a su menoscabo físico, ya que jamás se curaría. Ese tipo de trabajo evitaría que Raistlin exhibiera su talento en las ferias locales a cambio de dinero, algo que ya había hecho en el pasado y que había escandalizado al conclave. Hacer un espectáculo de sí mismo ante el público estaba bien para ilusionistas o practicantes del arte incompetentes, pero no para quienes habían sido admitidos como magos en una de las tres órdenes. Parzalían tenía otro motivo para enviar a Raistlin con el varón, un motivo que el joven nunca llegaría a saber, si tenía suerte. Antimodes sospechaba algo. Su viejo amigo Parzalían nunca hacía nada solo porque sí, sino que todo iba encaminado a un propósito específico. Antimodes había intentado descubrirlo por todos los medios, ya que era un hombre que amaba los secretos igual que un avaro ama su dinero, disfrutaba contándolo y se regodeaba acariciándolo por las noches. Pero Parzalían, sin caer en ninguna de las astutas trampas de su amigo, se cerró en banda y no soltó palabra. Finalmente, el pequeño grupo estuvo listo para partir. Antimodes subió en la burra, Raistlin montó en su caballo con la ayuda de su hermano, ayuda que aceptó a regañadientes y con malos modales, por lo que dedujo el jefe del conclave de sus gestos. Karamon, con una paciencia ejemplar, se aseguró de que su hermano estaba bien instalado y cómodo, y después montó con ágil facilidad en su corcel. Antimodes se puso al frente y los tres se encaminaron hacia las puertas. Karamon llevaba inclinada la cabeza para protegerse de la lluvia, Antimodes salió tras echar una última mirada furibunda a la ventana de la torre norte, mirada con la que expresaba su extrema incomodidad e irritación. Raistlin frenó el caballo en el último momento y se giró en la silla para contemplar la torre de la alta hechicería. Parzalian podía imaginar las ideas que estaban pasando por la mente del joven, más o menos las que rumió el tras superar la iniciación, muchos años atrás. ¿Cuánto ha cambiado mi vida en unos pocos días? Entré aquí fuerte y seguro de mí mismo. Me marcho débil y destrozado, con unos ojos que son una maldición, con un cuerpo frágil. Empero, parto triunfante de este lugar. Llevo la magia conmigo. Con tal de conseguir eso, habría dado a cambio incluso mi alma. Sí, Musitopar salían, que siguió con la mirada a los viajeros hasta que estos penetraron en el mágico bosque de Guayret y allí desaparecieron a sus ojos mortales. No así sus ojos mentales, que los tuvieron a la vista mucho más tiempo. Sí, lo habrías hecho. Lo hiciste. Pero eso no lo sabes todavía. La lluvia reció. Ahora Antimodes estaría maldiciendo con ganas a su amigo. Parzalian sonrió. Disfrutarían de un sol radiante cuando salieran del bosque. El calor de sus rayos le secaría la humedad y no tendrían que cabalgar mucho tiempo con las ropas mojadas. Antimodes era un hombre adinerado, que gustaba de las comodidades. Se ocuparía de que los tres durmieran en una cama de una buena posada. Y también pagaría, si encontraba el modo de hacerlo sin ofender a los gemelos, que sólo llevaban unas pocas monedas en el bolsillo, pero cuyo orgullo habría llenado los cofres reales de palantas. Parzalian se apartó de la ventana. Tenía mucho que hacer para perder el tiempo allí plantado, contemplando la cortina de agua. Lanzó un conjuro de salvaguardia contra hechiceros en la puerta, un hechizo muy potente que mantendría alejados incluso a los magos más poderosos, tales como Ledane, de los túnicas negras. Ledane no había visitado la torre hacía mucho, mucho tiempo, cierto, pero le encantaba aparecer de improviso y en el momento más inoportuno. Pero no convenía que lo descubriera enfrascado en esos estudios en particular, ni Parzalian podía permitir que ninguno de los magos que vivían o frecuentaban la torre descubriese lo que estaba haciendo. No era el momento oportuno de revelar lo poco que sabía. Todavía no sabía suficiente. Tenía que descubrir más, confirmar que lo que había empezado a sospechar era cierto. Sí, tenía que averiguar más cosas, establecer si la información que había reunido a través de sus espías era correcta. Seguro de que nadie salvo Solinari, el dios de la magia blanca, podría romper el hechizo lanzado sobre la puerta, Parzalian se sentó ante el escritorio. Encima del mueble, que era de manufactura enana, regalo de uno de los Sands de Thorvardín en agradecimiento a ciertos servicios prestados, ya hacía un libro. Era un ejemplar antiguo, muy antiguo y olvidado. Parzalian lo había encontrado gracias a las referencias que de él hacían otros libros, de no ser así, no se habría enterado de su existencia. A decir verdad, había tenido que emplear muchas horas buscándolo en la biblioteca de la Torre de la Alta Hechicería, una biblioteca de libros de consulta y de conjuros, de pergaminos con fórmulas mágicas, una biblioteca tan vasta que nunca se había catalogado su contenido. Ni se catalogaría jamás excepto en la mente de Parzalian, ya que había textos peligrosos cuya existencia debía mantenerse en secreto, solo conocidos por los portavoces de las tres órdenes, y algunos solo conocidos por el Señor de la Torre. Asimismo había otros cuya existencia desconocía incluso él, como demostraba el volumen que tenía ante sí, un libro que finalmente había encontrado en un rincón de un cuarto de almacenaje, guardado, ya fuera por error o a propósito, en una caja etiquetada como, Juegos Infantiles. A juzgar por los otros objetos que halló en aquella caja, ésta procedía de la Torre de la Alta Hechicería de Palantas y databa de una fecha tan remota como era la época de Uma. A buen seguro la caja se encontraba entre las muchas otras embaladas precipitadamente cuando los magos se tragaron el orgullo y abandonaron su torre en lugar de declarar una guerra a escala mundial contra todo Anzalon. La caja etiquetada como, Juegos Infantiles, se había dejado en un rincón y después quedó olvidada en el caos que sobrevino a raíz del cataclismo. Parr salían acarició suavemente la cubierta de piel del viejo libro, el único ejemplar que había en la caja. Le quitó el polvo, las telarañas y los excrementos de ratón que habían borrado parcialmente el repujado del título, un título cuyas letras percibía en relieve bajo las yemas de los dedos. Un título que le puso la carne de gallina, el libro de los dragones. 2. Los árboles del bosque de Huayred, guardianes mágicos y caprichosos de la torre de la alta hechicería, se alineaban cual soldados en formación, altos, silenciosos y severos bajo el banco de nubes. Una guardia de honor, dijo Raistlin, para un funeral, masculló Karamon. Al guerrero no le gustaba la fronda porque no era un bosque natural sino una masa forestal herrabunda e impredecible, una floresta que no se divisaba por la mañana y que de repente rodeaba al viajero por la tarde. Un lugar peligroso para quienes entraban en el desprevenidos. El guerrero sintió un gran alivio cuando finalmente salieron del bosque, o quizá fuese el bosque el que se alejó de ellos. En cualquier caso, los árboles se llevaron consigo las nubes. Karamon se quitó la capucha y alzó el rostro hacia el sol, deleitándose con su calidez y su fulgor. Tengo la sensación de no haber visto el sol desde hace meses, comentó en voz baja al tiempo que volví a la cabeza para echar una mirada torva al bosque de Guaidet, ahora convertido en un formidable muro de árboles húmedos y troncos negros envueltos en las volutas grises de la niebla. Es de agradecer estar fuera de ese sitio. No quiero volver nunca más, en toda mi vida. No hay ninguna razón por la que tuvieses que hacerlo, Karamon, dijo Raistlin. Créeme, no se te invitará a que vuelvas. Y tampoco a mí, agregó en un susurro. Estupendo, manifestó su hermano, categórico. No sé por qué ibas a querer regresar, después de que, miró de soslayo a su gemelo, reparó en su expresión sombría, en sus ojos centellantes, y vaciló antes de proseguir. En fin, después de lo que te han hecho, Karamon, que se había sentido acobardado en la torre de la alta hechicería, notó que su valor renacía pujante bajo la cálida luz del sol, lejos de las sombras de aquellos vigilantes y desconfiados árboles. No es justo lo que te hicieron esos magos, Raist. Ahora que estamos lejos de ese sitio horrible puedo decirlo, ahora que estoy seguro de que nadie va a transformarme en un escarabajo o algo parecido por decir lo que pienso. No es mi intención ofenderos, señor, añadió, dirigiéndose a su compañero de viaje, el archimago túnica blanca, Antimodes. Agradezco todo cuanto hicisteis por mi hermano en el pasado, señor, pero creo que podríais haber intentado impedir que vuestros amigos lo torturaran. No era necesario hacerlo. Raistlin podría haber muerto. En realidad, estuvo a punto de morir. Y no hicisteis nada. No lo visteis un maldito dedo. Basta, Karamon. Le reprendió Raistlin, escandalizado. De inmediato miró a Antimodes, quien, afortunadamente, no parecía haberse ofendido por la franca rudeza con que su hermano había manifestado su opinión. Casi daba la impresión de que el archimago estuviese de acuerdo con lo que había dicho. Aún así, Karamon se estaba comportando como un payaso, como era habitual en él. Te has propasado, hermano. Manifestó coléricamente Raistlin. Discúlpate, el joven mago sintió una repentina opresión en la garganta que le impedía respirar. Soltó las riendas para aferrarse a la perilla de la silla, tan débil y mareado que temió caerse del caballo. Inclinándose hacia adelante, trató desesperadamente de aliviar la presión de la garganta. Los pulmones le ardían igual que le había ocurrido años atrás, cuando se puso tan enfermo, el día que se desmayó sobre la tumba de su madre. Tosió y tosió, pero le era imposible inhalar. Unos puntitos de luz titilaron ante sus ojos. Esto es el fin. Pensó aterrado. No sobreviviré a este ataque. El espasmo cesó de modo repentino y Raistlin inhaló entrecortadamente una vez, otra, otra más. La vista se le aclaró, el dolor abrasador remitió y por fin fue capaz de sentarse derecho. Tanteó buscando un pañuelo, escupió flemas y sangre y se limpió los labios con el blanco lienzo. Cerró la mano sobre la tela rápidamente y la guardó entre los pliegues rojos de la túnica, debajo del símbolo de seda, para que Karamon no la viera. Su hermano había desmontado y estaba de pie junto a él, observándolo con ansiedad, los brazos extendidos, preparado para recogerlos y caía del caballo. Raistlin se enfureció con Karamon, pero aún estaba más furioso consigo mismo, furioso por el momentáneo exceso de autocompasión que le invadió y le hizo desear clamar entre sollozos, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Asestó a su gemelo una mirada virulenta. Soy perfectamente capaz de sostenerme en el caballo sin ayuda de nadie, hermano mío, dijo cáusticamente. Discúlpate con el archimago y prosigamos. Y vuelve a cubrirte la cabeza. El sol te freirá el poco seso que te queda. No tienes por qué disculparte, Karamon, manifestó afablemente Antimodes, aunque cuando su mirada se posó en Raistlin era grave. Dijiste lo que sentías, y no hay nada reprochable en eso. Tu preocupación por tu hermano es perfectamente natural. Lo hable, de hecho, y eso tiene por objeto reprenderme, se dijo Raistlin para sus adentros. ¿Lo sabéis, maestro Antimodes, verdad? ¿Os dejaron observar? ¿Me visteis matando a mi gemelo? ¿O lo que resultó ser una imagen ilusoria de mi gemelo? Aunque, en el fondo, eso da lo mismo. La certeza de considerarme capaz de cometer un acto tan atroz es igual que la acción en sí. ¿Os quedasteis horrorizado, verdad? Ya no me tratáis como solíais hacer. He dejado de ser el valioso hallazgo, el joven y dotado discípulo que con tanto orgullo exhibíais. ¿Me admiráis, arregañadientes? ¿Me compadecéis? Pero no soy de vuestro agrado. No manifestó nada de eso en voz alta. Karamon volvió a montar en su caballo en silencio, y en silencio siguieron avanzando a paso lento. No habían cubierto ni 15 kilómetros cuando Raistlin, más débil de lo que había previsto, dijo que no podía continuar. Solo los dioses sabían el esfuerzo que se había exigido para llegar hasta allí, porque su agotamiento era tal que se vio obligado a permitir a Karamon que lo ayudara a desmontar y que lo llevara casi en vino hasta el interior de la posada. Antimodes mostró una exagerada preocupación por Raistlin haciendo muchos aspavientos, y pidió la mejor habitación de la posada, a pesar de que Karamon repitió una y otra vez que la sala bastaría para ellos dos, y recomendó un caldo de pollo para que se le asentara el estómago. Karamon se quedó sentado junto a la cama de Raistlin, mirándolo con impotencia, hasta que el joven mago, irritado hasta lo indecible, le ordenó que se marchara para ocuparse de sus asuntos y que lo dejara descansar, pero le fue imposible. No tenía sueño y si su cuerpo estaba agotado, su mente, por el contrario, estaba muy activa. Imaginó a Karamon en la sala, coqueteando con las camareras y bebiendo demasiada cerveza. Antimodes estaría también allí abajo, escuchando a escondidas las conversaciones, recopilando información. Que el hechicero túnica blanca era uno de los espías de Parzalían era un secreto a voces entre los habitantes de la torre, un secreto fácil de deducir. Un archimago poderoso, que podría desplazarse en un abrir y cerrar de ojos de un sitio a otro con solo pronunciar unas pocas palabras mágicas, no viajaba por las polvorientas calzadas de Anzalon a lomos de una burra. A menos que tuviese una buena razón para entretenerse en las posadas y charlar con los posaderos al tiempo que estaba muy pendiente de quien entraba y quien salía. Raistlin se levantó de la cama para tomar asiento ante una pequeña mesa que había junto a la ventana desde la que se veía un campo de avena donde el dorado de las espigas maduras ofrecía un fuerte contraste con el verde de los árboles bajo un cielo azul en el que brillaba el sol. A sus ojos, aquellas malditas pupilas en forma de reloj de arena, obra de un encantamiento y que se impuso por primera vez en tiempos remotos como castigo a la arrogante y peligrosa hechicera renegada Relana, la avena se marchitaba con la llegada del otoño, se secaba, las espigas tiesas y quebradizas, para romperse bajo el peso de la nieve. Veía las hojas de los árboles resecarse y morir, caer en el polvo hasta que eran arrastradas por los fríos vientos invernales, apartó la mirada de aquella vista deprimente. Emplearía este tiempo precioso, a solas, en estudiar. Abrió y dejó sobre la mesa el pequeño libro en cuarto que contenía información sobre el valioso bastón de mago, el artefacto mágico que Parzalían le había regalado como, ¿qué? ¿Compensación? Raistlin sabía muy bien que no era ese el motivo. Pasar la prueba había sido decisión suya, estaba enterado de que someterse a ella lo cambiaría. Era una advertencia que se hacía a todos los candidatos. Raistlin había estado a punto de recordarle esa circunstancia a Karamon cuando le sobrevino el ataque de tos que los apurió y lo dejó desmadejado y maltrecho como haría un perro con una rata. Durante la prueba ya habían muerto magos con anterioridad, y la única compensación que recibieron sus familias fueron sus ropas, enviadas a casa en un pulcro paquete junto con una carta de condolencia escrita por el jefe del conclave. Raistlin era uno de los afortunados. Había salido vivo de la prueba, aunque no con buena salud. Había sobrevivido y había conseguido conservar la cordura, a pesar de que en ocasiones tenía la impresión de que la mantenía a duras penas. Alargó la mano para tocar el bastón, que siempre tenía a su alcance. Durante los días pasados en la torre, Karamon había improvisado una solución para llevar el callado en el caballo, atándolo en la parte posterior de la silla de manera que su hermano lo tuviese a mano en todo momento. La suave madera producía una sensación de cosquilleo en sus dedos con su electrizante carga mágica y actuaba como tónico en él, aliviando su dolor, dolor corporal, mental y espiritual. Tenía intención de leer el libro, pero estaba distraído, cabilando sobre esa extraña debilidad que lo afligía. Nunca había sido muy fuerte, como su saludable y robusto gemelo. El destino le había jugado una mala pasada, había dotado a su hermano con una salud de hierro, buena apariencia y un temperamento cordial, bonachón y encantador, en tanto que a él le había dado un cuerpo frágil, un aspecto anodino, una mente astuta y despierta y una personalidad desconfiada, recelosa. Pero en compensación, el destino, o los dioses, le había otorgado la magia. La cosquillante sensación del bastón mágico penetraba en su sangre, proporcionándole un agradable calorcillo, y no envidiaba a Karamon por sus camareras y su cerveza. Empero, esa debilidad, ese calor febril de su cuerpo, esa constante tos, esa imposibilidad de inhalar aire, como si sus pulmones estuviesen llenos de arena, y esa sangre en el pañuelo. La debilidad no acabaría con él, al menos eso le había asegurado Parzalía. Aunque tampoco Raistlin creía todo lo que el archimago le decía, los túnicas blancas no mentían, pero tampoco decían necesariamente la verdad. Parzalía se había mostrado muy vago a la hora de explicarle que era exactamente lo que le quejaba, que le había ocurrido durante la prueba para dejarlo en un estado tan lamentable, de extrema debilidad. Raistlin recordaba la prueba claramente, al menos en su mayor parte. Esas pruebas mágicas estaban pensadas para enseñar a cada mago algo sobre sí mismo, así como para determinar el color de la túnica que llevaría y a que dioses entregaría su lealtad. Raistlin había iniciado la prueba vistiendo ropajes blancos en honor a su protector, Antimodes, había salido vistiendo la túnica roja, la de la neutralidad, vinculada con la diosa Lunitari, no caminaba por los caminos de la luz ni por los de la oscuridad, sino que lo hacía por su propio camino, a su modo, a su albedrío. Raistlin recordaba haber luchado contra un elfo oscuro, y a ese recuerdo iba unido otro, muy doloroso, del elfo acuchillándolo con una daga emponzoñada. Recordaba el lacerante dolor, como se iba quedando sin fuerzas. Recordaba estar muriéndose y alegrarse de que fuera así. Y entonces Karamon había acudido a rescatarlo. Había salvado a su gemelo haciendo uso de aquello que era el único don de su hermano, la magia. Y fue entonces, cegado por la rabia y los celos, cuando Raistlin había matado a su hermano. Solo que en realidad no era más que una imagen ficticia de Karamon, y Karamon había visto cómo lo mataba su gemelo. Parzalían había permitido que el guerrero presenciara parte de la prueba, la última parte. Karamon sabía ahora la negrura que se retorcía y enroscaba en el alma de su hermano. Con toda razón, tendría que haber odiado su gemelo por lo que le había hecho. Raistlin deseaba que Karamon lo odiara. El odio de su hermano habría sido más fácil de soportar que su compasión, pero Karamon no odiaba a Raistlin. Karamon lo comprendía, o eso decía, ojalá pudiese comprenderlo yo, mas cuyo amargamente Raistlin, recordaba la prueba, pero no en su totalidad. Faltaba una parte. Cuando repasaba mentalmente lo ocurrido, era como mirar un cuadro que alguien ha emborronado deliberadamente. Veía gente, pero las caras estaban veladas, cubiertas con tinta negra. Y desde la prueba tenía una extraña sensación, la de que alguien lo seguía. Casi podía sentir una mano a punto de tocar su hombro, el roce de un frío aliento en la nuca. Raistlin tenía la impresión de que si se giraba con la suficiente rapidez, alcanzaría a vislumbrar lo que le acechaba a su espalda. Se había sorprendido a sí mismo más de una vez volviendo la cabeza bruscamente y mirando hacia atrás. Pero no había nadie. Solo Karamon, con aquella expresión triste y anhelante en los ojos, Raistlin suspiró y rechazó los interrogantes, que lo agotaban sin una buena razón, ya que no lo conducían a nada. Se puso a leer el libro, que había sido escrito por un escriba destinado al ejército de Uma, y en el que de vez en cuando se mencionaba a Magius y a su maravilloso bastón. Magius, uno de los hechiceros más grandes de todos los tiempos, un amigo del legendario caballero Uma, había ayudado al Solándico en su batalla contra la reina de la oscuridad y sus malvados dragones. Magius había imbuido muchos hechizos en el bastón, pero no había dejado ningún registro de ellos, una práctica habitual entre los magos, especialmente si el artefacto era excepcionalmente poderoso y temían que pudiese caer en manos indebidas. Por lo general, el maestro pasaba el artefacto y el secreto de sus poderes a un discípulo de su confianza, que a su vez transmitiría esos conocimientos llegado el momento. Pero Magius había muerto antes de tener ocasión de entregar el bastón, quienquiera que lo utilizase ahora tendría que descubrir sus cualidades por sus propios medios. Al cabo de muy pocos días, Raistlin ya había averiguado, Merced a lo leído, que el callado otorgaba a su poseedor la habilidad de flotar en el aire con la ligereza de un vilano, y que, utilizándolo a guisa de garrote, su magia podía incrementar la fuerza del golpe, de manera que incluso alguien tan débil como Raistlin podía ocasionar un daño considerable a un enemigo. Esas eran unas funciones muy útiles, pero Raistlin estaba convencido de que el bastón era mucho más poderoso que todo eso. La lectura del libro no resultaba fácil y avanzaba con entidad, ya que el lenguaje era una mezcla de solámico, que Raistlin había aprendido gracias a su amigo Stunbrick Plade, de común y de un argot utilizado por soldados y mercenarios. A menudo le costaba una hora entera comprender lo que se decía en una sola página. Releyó un pasaje, que estaba convencido que era muy importante, pero que aún tenía que entender su significado. Sabíamos que el dragón negro estaba cerca, ya que oíamos el siseo de la sólida roca al disolverse con el corrosivo ácido de la saliva del horrendo reptil. Escuchaba el crujido de sus alas y el chirrido de sus uñas arañando las paredes del castillo mientras trepaba por ellas, buscándonos. Pero no veíamos nada, puesto que el dragón nos había lanzado algún tipo de hechizo perverso que apagaba la luz del sol y lo tornaba todo negro, tan negro como su propio corazón. El plan del dragón era caer sobre nosotros en medio de esa oscuridad, matarnos antes de que pudiésemos presentarle batalla. Uma mandó encender una antorcha, pero era imposible prender llama alguna en aquel aire denso, que estaba envenenado con los gases del aliento mortífero del dragón. Temimos que todo estaba perdido, que moriríamos en aquellas diabólicas tinieblas. Pero entonces Magius se adelantó portando una luz. No sé cómo lo consiguió, pero el cristal del bastón que llevaba hizo retroceder a la oscuridad, nos permitió ver al monstruo. Teníamos una diana para nuestras flechas y, a la orden de Uma, lanzamos nuestro ataque. A lo largo de varias páginas se detallaba la derrota y muerte del dragón, que Raistlin pasó con impaciencia, considerándola una información que probablemente nunca necesitaría saber. No se habían visto dragones en Kryn desde los tiempos de Uma, y había quienes decían ahora que incluso entonces solo fueron seres míticos, que Uma se lo había inventado todo a fin de ganar gloria y que no había sido más que un comediante, un embustero pretencioso que solo buscaba su engrandecimiento. Le pregunté a un amigo que había hecho Magius para que su bastón emitiese tan bendita luz. Mi amigo, que había estado cerca del mago en ese momento, dijo que Magius se limitó a pronunciar una única palabra imperiosa. Le pregunté qué palabra era, pensando que quizá podría hacernos de utilidad a los demás. Mi amigo insistió en que la palabra era, Sark, que es un tipo de pez monstruoso que vive en el mar y que parte a un hombre en dos de un mordisco, o eso he oído contar a los marineros. Me parece que tiene que estar equivocado, ya que he probado pronunciar la palabra, en secreto, una noche cuando Magius dejó su bastón apoyado en un rincón, y no conseguí que el cristal se iluminara. La única explicación posible que se me ocurre es que la palabra es un término de una lengua extranjera, tal vez élfica, puesto que he sabido que Magius tiene tratos con esa raza, Sark, es decir, tiburón. Raistlin resopló desdeñoso. Lenguaje élfico. Kenesio. Obviamente, la palabra pertenecía al lenguaje de la magia. Raistlin había pasado una hora, una hora frustrante, en la torre probando con todas las frases de la arcana lengua que se le ocurrieron, con todas y cada una de las palabras que tenían algún parecido fonético, por remoto que fuera, con el término, Sark. Había tenido tan poco éxito en lograr que se iluminara el cristal que coronaba el bastón como lo tuvo el desconocido soldado muerto muchos siglos atrás. Un coro de carcajadas llegó del piso de abajo. Raistlin distinguió la risa plena, retumbante, de Karamon entre las más agudas de unas mujeres. Al menos su hermano estaba muy entretenido y no parecía probable que entrara de repente sin llamar y lo molestara. Se volvió de cara al bastón. Ellen Shardish, dijo, lo que significaba, por orden mía, una frase habitual utilizada para activar la magia de cualquier artefacto, pero no ese. El cristal, sostenido firmemente por una réplica dorada de la garra de un dragón, permaneció oscuro. Con el seño fruncido, Raistlin miró la siguiente frase que tenía anotada en la lista. Sarkun Pasedistus, otra orden mágica frecuente que significaba, más o menos, haz lo que te digo. Tampoco funcionó. El cristal brillaba, pero solo porque reflectaba un rayo de sol. Continuó con la lista, que incluía desde Homo Sarbukderli, o, quiero que sea así, hasta Circuit Moan, que significaba, obedeceme. Um, Lunitari Cidis, Shirak, Damendu. Barbotó Raistlin, perdida la paciencia. El cristal que remataba el bastón irradió de repente una luz radiante, intensa. Raistlin lo miró boquiabierto, sin salir de su asombro, e intentó recordar lo que había dicho, las palabras exactas. Sin dejar de mirar el cristal cada dos por tres, sacó su recado de escribir de la bolsa, tomó la pequeña pluma de ganso, abrió el tintero y, con mano temblorosa, carabateó la frase, U, Lunitari Cidis, Shirak, Damendu, así como su traducción, o, por amor de Lunitari, Luz, Maldita Sea. Y allí estaba la respuesta. El joven, mago, sintió arderle la cara de vergüenza, y agradeció profundamente no haber mencionado a nadie su desconcierto, en especial a Antimodes, como se había planteado hacer. El necio soy yo, se reprendió, por hacer difícil lo que es tan sencillo. Shirak, no, Sark. Es decir, Luz. Esa es la orden. Y para apagarla, Dulak, que significa, oscuridad. La luz mágica del bastón se apagó, Raistlin se disponía a anotar el descubrimiento en su pequeño diario cuando de repente su garganta pareció hincharse hasta el punto de cerrarle la tráquea. Soltó bruscamente la pluma, que dejó un manchón de tinta en la hoja del diario, y empezó a toser, ahogándose, esforzándose por respirar. Cuando el espasmo acabó, el joven mago estaba exhausto. Ni siquiera tenía fuerza para sostener la pluma, pero consiguió, a duras penas, regresar a la cama. Se dejó caer en ella, agradecido y resentido por igual, para esperar a que el mareo y la debilidad pasaran. En el piso de abajo resonó otro coro de risas. Por lo visto, Karamon estaba en plena forma. Fuera, en el pasillo, se oyeron los pasos de dos personas y la voz de Antimodes. Tengo un mapa en mi habitación, amigo. Si fueras tan amable de mostrarme la ubicación de ese ejército gablin, te lo agradecería. Toma, acepta estas monedas de acero por las molestias. Raistlin continuó tendido en la cama, pregando por respirar mientras la vida seguía a su alrededor. A medida que el sol se desplazaba por el cielo, el recuadro de luz proyectado por la ventana se deslizó sobre la pared. El joven mago lo siguió con la vista, deseaba tomarse una taza de la infusión que debía para mitigar el dolor, y pensó malhumorado que Karamon no subía para ver cómo se encontraba y si necesitaba algo. Cuando el guerrero subió finalmente, ya a última hora de la tarde, procurando entrar en la habitación sin hacer ruido, tropezó con uno de los bultos del equipaje y despertó a Raistlin del primer sueño tranquilo que disfrutaba desde hacía días, por lo que se ganó una seca reprimenda y la orden de que saliera del cuarto, un día entero para recorrer 15 kilómetros. Y quedaban cientos para llegar a su destino, iba a hacer un viaje muy largo.